Música 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 se encuentra aquí este don de los mordes lleva 14 dones de rima se encuentra en la carretera en esta carretera aquí está y aquí vamos a por aquí conmigo es el ingeniero Manuel Vázquez para las listas de YouTube hoy estoy en Conquista 3 de febrero de 2021 para mostrarles conmigo 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 se encuentra en Perú estoy en carretera conmigo 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 Estos son los bravos De la carretera Chukicara Con Chukos Son los bravos De la carretera Con Chukos Chimbote Como siempre para todos Amigos En rutas de mi Perú Lo bravo de la carretera Con Chukos Chimbote Quisiera decir Pero me encantará No me encantará No me encantará Ser como una piedra No se me encantará Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti No te estoy sufriendo Por amarte así ¡Gracias! 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 Este bus viene de Conchocos, de la carretera hacia Payasca, de Chimbote y de Ivira. Estas son las rutas del Perú en carreteras de Chimbote. ¡Gracias! 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 Acá tenemos Jorge Rojas, el hombre que no se va a olvidar de esta calentera jamás y el camino de siempre, el trotamundo de las calenteras de Perú, teníamos el espacio, mucho cariño y amor propio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.